Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Saludos. Esta vez tenemos que hablar de un tema puntual, un tema claro. Guatemala sub-17. Cada día es básicamente un paso más para este premundial tan emocionante que se vaya a cabo en Ciudad de Guatemala. Vamos a ver cuántos equipos de Coacab irán al próximo Mundial de Perú 2023 de la categoría sub-17. En este caso podemos ver el país arfitrión, selección de Guatemala, tiene un calendario complejo, un grupo complejo. Guatemala se encuentra en el grupo A, Curaçao, Guatemala, México y Panamá. Pues podemos decir que posiblemente es el grupo de la muerte. Las selecciones de Curaçao dirigidas por Plata y Klubert, Guatemala con Marvin Cabrera, México con Chabrat y Panamá. Básicamente también con la escuela de Thomas Christensen. Dicen, señores, preparación, un último duelo. Señores, hoy vía Ciudad Deportiva, Carlos Marín es básicamente el precursor, la persona que suelta esta noticia. Último ensayo en la selección de Guatemala sub-17 tendrá este sábado el último partido de preparación para la premundial sub-17 de CONCACAF. Partido a puerta cerrada en el estadio Doroteo, Bamuch Flores, 2 de la tarde de Guatemala. Selección de Canadá se enfrenta a la selección Chapina, es de información de Ciudad Deportiva. Pues básicamente va a ser, repetimos, un buen preámbulo, una buena prueba de fuego. Selección de Canadá, pues sus procesos han estado realmente fuertes. Ha estado, la selección de Canadá ha estado creciendo demasiado. En su grupo de Canadá, Barbados, Canadá, Trae de Tobago y Estados Unidos. Obviamente la selección de Canadá, repetimos, tenemos que tomarlo serio en los próximos años y en los años pasados. Ha crecido mucho Canadá, antes era un meme, antes eran los ojos Coca-Cola, antes era Justin Bieber, era Drake. Ahora ya no, ahora la selección de Canadá está haciendo procesos realmente muy fuertes, sólidos, a base de profesionalismo. También Guatemala, Guatemala también, hay que ser sinceros, con el profesor Marvin Cabrera está encontrando un cuadro sólido, un cuadro que está goleando, ganando, gustando y goleando. Vamos a recordar lo que pasó hace algunas semanas, cuando le derrotaron a El Salvador a base de Golizas. Y ahora también la encomienda es que Guatemala encuentre su mejor versión, de cara a lo que va a ser el partido de lo que va a ser el premundial. Guatemala abre el sábado 11 de febrero contra Panamá, 8 de la noche el estadio Doroteo, es la carta de presentación, así se presenta Guatemala, este va a ser el primer duelo rumbo al Mundial Sub-17. Y bueno, los dirigidos por Marvin Cabrera quieren cerrar bien su preparación, repetimos, es importantísimo el fogueo, que los muchachos ya se sientan aclimatados a lo que va a ser la competencia. Y qué mejor preámbulo, qué mejor selección que la selección canadiense, para ver lo que es obviamente un cuadro serio, un cuadro profesional, que no va a andar ahí jugando y gato y ratón, jugando en comemor, no. Lo que va a llevar a Canadá va a llevar, va a querer llegarse el triunfo, selección seria. Y obviamente el profesor Marvin Cabrera lo que quiere que los muchachos ya sientan lo que es jugar en el estadio, aclimatarse al ambiente nacional y obviamente estos muchachos deben de tener toda la concentración máxima y obviamente, repetimos, los rivales son importantísimos. Toda la suerte del mundo, si hay algo que este proceso de Marvin Cabrera es sinónimo de, podemos ir profesionalismo, seriedad, sobre todo deportivismo, ¿no? Rivales serios para una selección de Marvin que, repetimos, lo que nos demuestra es que si uno trabaja bien, si uno se pone serio en su trabajo, Guatemala puede llegar muy lejos, ¿no? Hermanos del canal, invitaros a que dejen su like, se suscriban, ¿qué piensan de este partido? Guatemala contra Canadá, el último ensayo, el último duelo de preparación de lo que va a ser el Mundial Sub-17, Premundial Sub-17 de CONACAF, Guatemala 2023. ¿Qué opinan, señores? ¿Tiene Guatemala posibles días del Mundial? Aquí abajo dejen su comentario, suscríbanse, señores. Dios les bendiga, un saludo.